Una pandilla muy divertida y animada está llegando a la gran pantalla y era algo que no lo veíamos venir. O ustedes me pudieran decir que si estaban esperando esta película y si era algo que dijeron algún día, estoy seguro que van a hacer una película de los jóvenes titanes y la van a poner en todos los cines de la ciudad. Estamos muy acostumbrados a Roel Comic que apareció desde los 60's, conocíamos a algunos de sus personajes que forman este gran equipo, algunos por separado. Vimos a Cyborg el año pasado ya aparecer en pantalla grande. Todos conocemos al líder de esta pandilla que es el más popular de ellos. Estoy hablando de Robin, quien ha sido compañero del personaje de Batman. Y claro, sabemos que Batman siempre le ha robado ese spotlight. Chico bestia por esa facilidad que tiene de cambiarse y mutar de la forma que él quiera siempre y cuando sea un animal. Y después Starfire y luego Raven porque es muy oscura. Ya te estoy hablando de todos los personajes que integran esta pandilla que se llaman los jóvenes titanes. Ellos cuando aparecen en la época de los 60's se hacían llamar como la Liga de la Justicia Junior. Todos estamos muy acostumbrados a ver muy serios a los personajes de Superman, de Batman, Mujer Maravilla, Aquaman, Flash y demás. Entonces te da la posibilidad del hecho de ponerlos más jóvenes, pues de hacerlos hasta irreverentes. Claro que fue mutando y fue cambiando este concepto de los personajes que vimos en cómic. Después nos llega la serie de televisión para un canal de caricaturas. Y empezaron a tener mucha popularidad. Después se comenta que fue muy violenta, que mucha gente no la estaba aceptando, sobre todo padres de familia. Por ahí hubo una cancelación. Después los regresaron, pero ahora más infantiles. Y por mientras tenemos esta película donde nos cuentan, pues un poquito el cómo ellos se sienten desplazados y cómo se sienten alejados de todos los grandes proyectos fílmicos que se han tenido de todos los personajes de DC. Hay un villano que tiene que aparecer porque si hay un superhéroe tiene que existir la contraparte. Y él es Slade, que también ya se nos ha platicado en las caricaturas acerca de este personaje. Por ahí el Slade tiene mucho parecido con Deadpool. ¿Deadpool? Este es un chiste constante que sucede durante toda la película. Se van a estar burlando de la casa de enfrente. Ellos, aunque son de DC, no se quisieron quedar con un cameo de Stan Lee. Sé que me despedirán seguro. Ellos quisieron de alguna u otra forma también burlarse hasta cierto punto de estos cameos que él hace en todas las películas. Son totalmente irreverentes. Vamos a ver muchas bromas, vamos a ver muchas canciones, mucho baile. Es lo que forma parte de esta película porque ellos quieren hacerse famosos. Todo esto que te he estado platicando básicamente es la trama. Es una historia, pues, para los fanáticos de la serie que ya están creciditos, por supuesto. Y para los niños porque tiene por ahí muchos gags y muchas líneas entre las escenas, pues, que los niños se atacaban de la risa. También hay chistes para papás que a lo mejor entendemos por la época. Hay muchas canciones de los ochentas. Sí tiene elementos buenos y con todo esto seguramente se están preguntando qué calificación le vamos a dar. De nueva cuenta tenemos como que ahí una diferencia porque Arturo le quiere dar tres estrellas y yo le quiero dar dos. Así es que le vamos a dar dos estrellas y media. Queremos ser benévolos con todas las películas animadas. Sabemos que es una película para niños, pero estos personajes, pues, son también personajes que estuvieron presentes en nuestra niñez. Así es que si ustedes me preguntan si un adulto, un adolescente, un joven va a poder disfrutar la película, siempre y cuando conozca a los personajes, sí lo va a poder hacer. De lo malo que te podemos platicar acerca de esta película es que pensamos nosotros que se pudo haber hecho otro proyecto con otros personajes más populares. Y aparte todos los chistes como que de repente llegan a cansar. Y lo bueno es una sorpresa que no te podemos contar, pero te tienes que quedar en los créditos porque ahí se te va a platicar acerca del futuro y de estos personajes. Ojalá y que los papás no se vayan a sentir incómodos por algunas escenas y por algunos comentarios que hacen los personajes. Recuerden que todo hay que tomarlo con gracia. Sus hijos se van a divertir como lo tienen ideal. Así es que este fin de semana ustedes ya van a poder disfrutar de esta película que lleva por título Jóvenes Titanes en Acción. Muchas gracias a todas las personas que se han reportado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y sobre todo también gracias a todos los que han participado en nuestras promos. Síguenla haciendo y quédense pendientes porque vamos a tener muchos regalos y muchas funciones en Premiere para que no se las vayan a perder. Mi nombre es Jacinto Vázquez y esto fue una producción de Arturo Faz. Nosotros por supuesto que nos vemos en el cine. ¡Gracias!